Internacional, Tierra Santa. Inaugurarán centro de peregrinos en la antigua ciudad de María Magdalena. Ubicado a orillas del Mar de Galilea, en la antigua ciudad de María Magdalena, llamada Magdala, en Tierra Santa, será inaugurado un centro de peregrinos y visitantes. El proyecto, impulsado sobre todo por mexicanos, comenzó ya unos años atrás, pero los propietarios y un grupo de arqueólogos descubrieron que bajo la superficie de tal terreno se hallaba toda una ciudad que databa del siglo I. Se trataba de Magdala, la antigua ciudad de Santa María Magdalena, descubrimiento que ocurrió apenas una década atrás, en el año 2009. Debido al valor histórico, religioso y cultural de tal hallazgo, se decidió excavar el lugar, labor que fue concedida a la Universidad Anahuac, México, que continuó las excavaciones que se habían realizado inicialmente. Entre los hallazgos está una sinagoga del siglo I, la cual posee un importante valor artístico por sus frescos y mosaicos. En ella también se encontró una roca tallada, de la que se cree es la primera representación del segundo templo de Jerusalén. También había monedas del año 29 a.C. al 64 a.C. y hay evidencia de la existencia de casas, un mercado, áreas de purificación del ritual judío, que eran alimentados por un manantial, y pruebas de la existencia de un puerto y de la industria pesquera. ¡Gracias!